Justo Gallego Construye una catedral con sus propias manos desde hace 40 años, sin apoyo oficial de ningún tipo. Pues los planos tengo yo pensados, no hay planos, no hay proyectos, no hay nada. Yo soy labrador, tengo unas cualidades que Dios me ha dado que resuelvo, resuelvo todo, lo resuelto todo. Las dimensiones me parece que son de largo 50 por 20 de ancho. De altura a la cúpula 35 y las dos torres unos 60. Pero eso no se estudia, eso lo tengo porque está innato. Vendió tierras, muchos favores de gente que le conocía y 40 años haciendo. Ante la incredulidad de la mayoría, la catedral fue creciendo pieza a pieza. Yo he encontrado botes que he hecho barandillas. Yo me dedico a la chatarra y cuando veo alguna cosa que eso pues se lo aviso. Ladrillos, pidones y ruedas de bicicleta son algunos de los elementos de construcción que utiliza este maestro del reciclaje. Y lo tiran todo. Esto es crema español, esto es granito, luego lo pulo y hago una maravilla. Yo no he hecho nada del otro mundo, no creo yo. He aprovechado diariamente lo que tengo que hacer. ¿Cómo no se caerá este? Vamos a jugar al tipo, se juega al tipo a cada momento. Es que me apruebo yo lo que he conseguido. Aunque ya hagan 40 años, por la constancia de un ideal. Hoy se le conoce en todo el mundo. Su obra se ha expuesto en el MoMA de Nueva York y tiene miles de fans. ¿No es maravilloso? El ser humano es imprevisible. Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Ratatour. Como habrán podido observar, no me encuentro precisamente en Santa Cruz, sino a 1.500 kilómetros aproximadamente. Y estoy en un sitio que es único en el mundo. A mí que me encanta la autoconstrucción, creo que esto lo lleva a un nivel supremo. Me encuentro en la Catedral de Justo Gallego. La Catedral de Justo Gallego Ahora estoy bajando a la cripta, a ver qué tal. ¡Guau! ¡Qué flipes! ¡Qué locura! Vamos, el tío era un genio, pero... Esto que se ve aquí en la pared son bolitas de barro. Y aquí tenemos una foto de Justo. Y llegamos al patio central. Y aquí tenemos un portalcito aquí. Justo aquí detrás mío se puede ver la cantidad de ladrillitos que puso este hombre aquí en las torres. O sea, es una cosa extraordinaria. Hay millones. Lucy, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Impresionante. Comunante, ¿eh? Mira los ladrillos. Lo estaba comentando, o sea, uno a uno, todo eso por ahí para arriba, o sea, es que es la polla. Y yo pensando que las casas de barrio nuevo eran el nombre más de la autoconstrucción. Estaba equivocadísimo, la verdad. Según parece, la catedral no tiene ningún tipo de ayuda económica, ni de la iglesia, ni de ninguna autoridad oficial. Así que se mantiene gracias a las donaciones de las personas, donaciones individuales. Esto que tengo aquí detrás me parece otra de las genialidades de este hombre. Se ve que cogí una baraja española y copió las figuras en la vidriera. ¡Guau! ¡Gracias! Yo no he sido. ¡Gracias! 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 Gracias a todos y a todas! Gracias por ver el video.